En memoria de quien emida fue, nuestro gran amigo Fermín Ochoa, más conocido como Don Minche. Fermín Ochoa era el nombre de un amigo que murió. Lo llevaron de emergencia al hospital regional. Le hicieron el hisopado y positivo salió. La policía y los bomberos al panteón lo acompañaron. Donde quedó sepultado el cuerpo de Don Fermín, porque Don Fermín Ochoa en el hospital falleció. Al cementerio llegaron su familia nada más, porque el COVID-19 a Don Fermín se llevó. Todos sus hijos lloraron al enterrar a su padre. Después que los sepultaron, todo en silencio quedó. Al ver que su querido padre a casa no volverá, toda la gente comenta. La muerte de Don Fermín. Porque es que no permitieron darle el último adiós. Si Don Fermín era bueno, ¿por qué enterrarlo así? Si Dios está con nosotros, ¿por qué temerle a la muerte? La tierra no hace reproches, es lo que dice Giovanni. Porque del polvo saliste, tendrá que cubrir tu cuerpo. Que Dios nos perdone a todos. Se los digo en el corrido.